Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nueva jornada de protestas magisteriales. Hoy en Guerrero, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación marcharon por calles y avenidas de Chilpancingo para protestar contra la reforma educativa. El contingente partió a las 10.45 de las instalaciones de la Coordinadora rumbo al Palacio de Gobierno. A la marcha se sumaron normalistas, supuestos padres de familia, organizaciones sociales y trabajadores de al menos 10 sindicatos. A su paso por el Congreso, un manifestante encapuchado intentó abrir la puerta del recinto con un hacha, pero no pudo. Magisterio y pueblo unidos jamás serán vencidos. Tras dejar el Congreso, los maestros tomaron los carriles centrales de la Autopista del Sol con dirección a la Ciudad de México. El contingente avanzó más de 7 kilómetros. Los automovilistas que circulaban por la vía de cuota quedaron varados. Luego, la marcha se dirigió al Zócalo de Chilpancingo para realizar un mitin y formar el Movimiento Popular de Guerrero contra la Reforma Educativa. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!